¿Qué significa, Sandeo, este paso aquí a Colón para vos? Es una alegría muy grande el venir a un club como Colón, que es lo que representa, con una ilusión muy grande y vamos a tratar de hacer todo lo posible para que la expectativa y la ilusión se puedan colmar. ¿Pudiste hablar con Mario Siaco si ya tuviste contacto, teniendo en cuenta que por ahí la zona defensiva es algo en lo cual Colón estaba necesitando hacer mayor hincapié? Sí, hablé, hablamos en grupo, explicó lo que era el planteo táctico y bueno, uno va a tratar de adaptarse lo más rápido posible a lo que él quiere para que sea el beneficio para todo el grupo. En cuanto al juego, ¿qué le puede aportar Santiago Fox a Colón? Sí, puedo aportar un poco más de lo mío, que es un juego aéreo, creo, considero que bueno, ya sea en ofensiva y defensiva, y bueno, después un poco tal vez de firmeza, lo que me corresponde en el tema del fondo, y bueno, después eso cada uno se quedará para analizarlo. Mi expectativa son poder hacer un buen campeonato, sumar la mayor cantidad de puntos, y bueno, y eso se transfiera a todo lo que sea grupal. Sí, tenía ganas de pegar la vuelta, la verdad que se extraña a veces el ritmo del fútbol argentino que tiene ese condimento que a veces afuera no encontrás, así que muy contento y para aprovechar, ya te digo, estoy a disposición del cuerpo técnico y para matarme en todo el entrenamiento. Y estabas siguiendo el fútbol y te pregunto fundamentalmente por Colón, porque hace un tiempo, bueno, aquí se armó un equipo con figuras como para pelear arriba, no se dio, ¿seguiste esa campaña? Sí, 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 la verdad que todo lo que es fútbol argentino lo he seguido bastante. Sí, es sabido de Colón que ha tenido buenos arranques y después no ha podido hacer, pero bueno, hay que trabajar para tratar de arrancar bien y después sumar la mayor cantidad de puntos posible. ¿Qué significa este paso en tu carrera? No, no, es un paso adelante, no tengo duda en eso. Yo creo que volver al fútbol argentino y a un club como Colón, que hoy por hoy una de las instituciones más importantes del interior, sin duda, por todo lo que significa este predio hermoso, un buen estadio, así que espero que dentro de la cancha podamos hacerlo valer también. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!